Pumas tendría limpia de jugadores tras despido de Rafael Puente del Río de Pumas. Problemas con líderes del vestuario habrían acelerado la salida del director técnico mexicano. Luego de hacerse oficial la destitución de Rafael Puente del Río en la dirección técnica de los Pumas, ahora se ha filtrado y ésta pudo haberse dado de la manera más apresurada por el rompimiento que tuvo con los grandes líderes en el vestuario. Pues los pesos pesados en la plantilla ya habían perdido la fe en el discurso del entrenador mexicano. De acuerdo a Rodrigo Celorio de TUDN, uno de esos futbolistas que ya no comulgaba con el verso de Rafael Puente era Jesús Molina, el jugador veterano al que Puente del Río le abrió las puertas en el pasado mercado de fichajes. Precisamente Molina sería uno de los jugadores que tendría sus días contados con Pumas, pues con la salida de Puente del Río se vislumbra complicado que la directiva renueve su contrato en verano. La misma situación estarían viviendo al menos cuatro jugadores más, entre ellos el lateral Adrián Aldrete, firmado a petición de Andrés Dilini y quien no se ha podido afianzar con los Pumas. Juan Ignacio Dineno sería otro de los jugadores que haría por terminado su ciclo en Pumas, pues la directiva está en el límite de poder obtener ganancias por su venta. Probablemente a Cruz Azul, equipo interesado en sus servicios. Los brasileños Diogo e Igor Meritao también tendrían que ser analizados, pues terminan su periodo de sesión y podrían decir adiós al equipo universitario.